Bienvenidos a la etapa 2 de postulación del Developer Bus. Te plantearemos un desafío para que resuelvas. ¿Preparado? ¡Empecemos! En la Developer Station del Developer Bus se encuentran 120 desarrolladores. Tres de ellos a las 3 p.m. se enteran de un rumor sobre el lanzamiento de una nueva característica de la plataforma de nube. Cada uno comunica este suceso cada 30 minutos a tres desarrolladores que no lo conocían. Este mecanismo ocurre sucesivamente. ¿Cuál es la hora exacta en la que todos se enteran de este nuevo lanzamiento? ¿Lo sabes? Elige tu respuesta.